Básicamente, bueno, agradecerle a la Comisión de Derecho Informático la invitación y al Colegio de Abogados. Realmente, para OIJ es un placer compartir con ustedes la experiencia que vivimos nosotros día a día y efectivamente lo que es fraude informático ya es algo que viene con nosotros desde hace muchos años y con ustedes también. Entonces, es algo que todos tenemos que comenzar a educarnos. Yo creo que ya nos cogió un poquitito tarde, pero realmente tenemos que cambiar nuestro modo de vida porque la parte informática día a día se nos está entrelazando más en lo que hacemos usualmente. Quise hablar un poquitito de antecedentes, sin embargo, van a ir viendo que es la misma, los mismos modos de operar, un poco han variado, han ido evolucionando, sin embargo, son los mismos. Por ejemplo, en el 2006 se comienzan a dar los primeros casos de phishing, phishing en el sistema bancario, principalmente algunos bancos estatales, ahí tuvimos una oleada de 800, 900 casos en dos, tres años, que realmente era bastante. Esos casos de phishing, por lo general, tenían una forma de incluirse, parecía y realmente así lo fuimos poco a poco trabajando. Eran bandas que venían de otros países. Ya para 2007, 2008 comienzan a evolucionar y ya no solo tenemos bandas que se dedican a phishing, sino comienzan a trabajar un poco lo que es el uso de programas Keylogger, que ahora vamos a ver un poquitito más, y que hoy en día realmente se utilizan en muchas de las estafas, y no solo en estafas o fraudes, realmente se utilizan en muchas otras acciones delictivas que se están presentando en el mundo. Como les decía, phishing principalmente se dan lo que es páginas falsas y correos electrónicos falsos de bancos, principalmente Banco ESR y Banco Nacional en aquel momento. Realmente era muy difícil, la gente no estaba preparada, y yo creo que inclusive hoy no estamos preparados muchos para detectar correos o páginas falsas. Hoy por hoy lo que nos interesa es hacer la transacción, es hacer nuestro movimiento de dinero, pero realmente muchas veces no ponemos cuidado en muchos detalles alrededor de los correos electrónicos. Entonces, en aquel momento, bueno, como les decía, teníamos el Keylogger, básicamente el delincuente enviaba un correo electrónico hacia la víctima, la víctima recibía un correo, usualmente traía un archivo de Word infectado con el virus, se infectaba la computadora del ofendido o de la víctima, recopilaba los datos y enviaba de nuevo los datos al delincuente. Recordemos que un Keylogger es un programa que recopila todas las acciones de tecla que ustedes hacen en su teclado, valga la redundancia. Inclusive, algunos tienen la capacidad de sacar capturas de pantalla de lo que ustedes están viendo. Entonces, realmente es un programa espía que, como les digo, en ese momento fue utilizado para obtener accesos a cuentas bancarias, pero realmente puede ser utilizado para robar información en cualquier empresa, para acceder a correos electrónicos, en realidad para cualquier cosa. Entonces, sí es muy importante el que tengan por ahí el término de Keylogger. Básicamente, ya una vez que el delincuente obtenía los datos, ingresaba a la página real del banco, hacía la transferencia y, por lo general, ellos tienen una estructura criminal de tipo pirámide, donde está uno o dos que son los autores intelectuales y tienen cierta estructura jerárquica dentro de la organización. Entonces, hay reclutadores que son los que se encargan de buscar a las personas que reciben los dineros, que por lo general eran gente que no sabía qué estaba pasando, simplemente prestaban su cuenta. En algunos países le llaman frenteadores, en otros países le llaman mulas. Realmente reciben una comisión muy pequeña y les depositan el dinero en sus cuentas bancarias. Inclusive, recuerdo que hasta menores de edad utilizaron muchachos y muchachas que recibían las ayudas del gobierno, becas y muchas veces les congelaban los dineros de la beca por prestar sus cuentas. Entonces, realmente era complicado. Esta modalidad, más o menos en un año, se dieron alrededor de 400 casos. Por cada caso alrededor eran entre 3 y 4 millones de colones cada caso. O sea, era bastante un año lo que se trabajó. Nosotros logramos identificar la banda. Eso se llamó en aquel momento Operación Miel de Abeja. La Operación Miel de Abeja, ellos quedan detenidos en junio del 2008. Y ahí lo interesante es que la operación se llama Miel de Abeja porque la información que se recopilaba de la víctima era enviada al delincuente y él la encriptaba con un password. Al encriptarla con el password, bueno, nosotros nos dimos a la tarea de analizar forensemente las computadoras de los ofendidos y de los archivitos que él enviaba se lograron desencriptar y la clave que ellos utilizaban era Miel de Abeja en todos los casos. Entonces, así decidimos ponerle a la operación. De hecho, uno de los imputados fue condenado a 10 años. Él era reclutador y el principal, desafortunadamente, después de 3 años en prisión preventiva, huyó del país y no se ha localizado. Pero está en espera de juicio el día que lo logremos capturar. Una evolución del phishing es el farming. Igual, el delincuente manda un correo electrónico. Por lo general, utilizan páginas de internet. Por ejemplo, en aquel tiempo era una postal. Normalmente lo que hacía la postal era, modificaba la configuración de la computadora de la víctima y lo remitía a un sitio falso. Entonces, ustedes digitaban www.banco.com y no los direccionaba a su banco, sino a una página falsa. Entonces, igual, el delincuente entraba a la página verdadera, hacía la transferencia a los reclutadores y frenteadores y sacaban el dinero. Estas son evoluciones que van y vienen. Muchas veces hay una actividad que se da y a los años regresa, son oleadas, ellos van evolucionando. Realmente, el problema con los fraudes es bastante complejo. Los bancos evolucionan y algunos ponen lo que es el token, lo que es una tarjeta preimpresa como la que utiliza el banco de Costa Rica y algunos otros bancos. Y lo que hacen los delincuentes es evolucionar a un término que es la ingeniería social. La ingeniería social, don Luis ahora nos va a hablar más en detalle, por eso no quiero robarle minutos, pero realmente es lo que hoy los delincuentes están más utilizando para fraudes en todo el mundo. O sea, realmente el elabón más débil de una cadena, de un sistema de seguridad, es la persona. Y si nosotros no estamos preparados, realmente vamos a seguir siendo víctimas. Entonces, ahí después don Luis les va a contar ampliamente más sobre este tema. Hacen métodos más sofisticados. Por ejemplo, nos dimos cuenta en algún momento que haciendo pruebas con una página falsa, con un phishing, vimos que ingresábamos a una página de un banco, la página nos decía que usuario incorrecto. Si le metíamos basura, lo normal es que si le metemos basura a un usuario, un password no existente, él lo va a aceptar. En ese caso nos decía que el usuario era incorrecto. Entonces nos extrañó. Hicimos una prueba con un usuario correcto y el sistema, estando nosotros en una página falsa, se estaba autenticando en el sitio real. O sea, había una persona en medio que vía lo que yo estaba digitando, se metía al banco y la página automáticamente me refrescaba y yo vía lo que estaba en el banco, según yo. Mientras, los delincuentes estaban haciendo las transferencias electrónicas. Ese tipo de fraude es en vivo. O sea, el delincuente tiene que estar ahí presto a que una persona caiga víctima. Entonces, cada día los métodos son más sofisticados. Actualmente, como les decía, parte de lo que se habla de la ingeniería social, estamos hablando de llamadas telefónicas tripartitas, donde los delincuentes se hacen pasar por supuestos clientes, donaciones, compradores, funcionarios bancarios, lo que ustedes quieran. O sea, hemos recibido, digamos, denuncias y reportes de personas de una… Utilizan mucho, por ejemplo, asociaciones de beneficencia, por ejemplo. Entonces, les dicen que les van a hacer una donación y ahí poco a poco se los comienzan a llevar hasta que la persona les da la cuenta, les da el usuario, el password, les da todo. Y realmente la asociación, que es la que más bien está requiriendo dinero, se ven víctimas por estafas. O sea, estas personas están utilizando lo que es llamadas telefónicas. Vea que el método ya no es tan informático. Realmente ha variado. ¿Por qué? Porque los bancos se han ido cerrando y hay más sistemas de seguridad. Ya la gente conoce un poquitito más sobre cómo cuidar su información. Pero, en fin, estas personas están cambiando sus modos de operar. Perdón. Utilizan también, ahora que está de moda lo que es la factura digital, también están utilizando eso. Se hacen pasar por personeros del Ministerio de Hacienda, les ofrecen un servicio, les dicen que hay un problema con la facturación, etcétera. Y entonces, ahí poco a poco se los llevan hasta pedirles las cuentas bancarias y extraer. O sea, aquí el problema de lo que es, por llamadas telefónicas, es educación de la gente. O sea, hemos oído relatos de personas que están dos horas hablando por teléfono con un supuesto asesor del banco y les dice que van a hacer pruebas, que haga una transferencia de 100 mil colones para aprobar y que eso no se va a reflejar. Y hacen 100 mil y después 200 mil. Y de verdad, dos horas ahí hablando. Además, tenemos un caso que se dio en San Carlos que la persona estuvo dos horas, recibe la llamada como media hora antes de salir, por decir, a las tres y media, y salía a las cuatro, por ejemplo. Los compañeros, todo el mundo se fueron y le decían, pero vamos, eso es una estafa. Y ella se quedó ahí y le lograron sacar alrededor de dos, tres millones de colones. Y de verdad, habló dos horas con el delincuente. Entonces, realmente es un poco de educación lo que nos hace falta. Muy importante también, están utilizando ventas de vehículos y algunos bienes. La persona, por lo general, ellos se meten a hacer autos o a Encontro24, o cualquiera de esas páginas, realmente cualquiera que venda servicios, ahora Facebook, que sea popularizado mucho con la venta de bienes y servicios, los contactan y dicen, vea, me enamoré de su carro. Vea, se lo compro así sin verlo y le voy a depositar 500 mil colones para hacerle el enganche o inclusive se lo pago completo. En algunos casos le han dicho, vea, yo se lo pago completo, déme una cuenta, la víctima le da la cuenta, el delincuente lo vuelva a llamar, vea, no le puedo depositar, tengo un problema con su cuenta, hay un, etcétera, etcétera, pero yo tengo un amigo que trabaja en el Banco X. Hagamos una cosa, yo lo voy a llamar a él y lo hablamos los tres juntos y él nos guía. Entonces, llaman al banco, al supuesto banco, hacen una llamada el delincuente, la víctima y otro delincuente que se hace pasar por el agente bancario y ese agente bancario poco a poco comienza a enrolar a la persona para llegar a hacer las transferencias electrónicas el mismo cliente o dar las claves, etcétera, etcétera. O sea, realmente es muy complejo lo que está pasando, es muy difícil de controlar. Realmente lo que nos falta es educación, ahora lo vamos a ver un poquitito más adelante. En la actualidad, principalmente, ellos utilizan páginas como Facebook para engañar. O sea, aquí yo no les hablo de muchos, vamos a ver, de muchos métodos. Realmente aquí yo quiero ver los servicios que ellos utilizan. O sea, lo más normal. Cosas como Facebook, como OLX, como Encontro24 y montones que hay más. O sea, realmente, ahora es muy normal que la gente venda cosas usadas, cosas nuevas. En realidad, es un mercado muy grande, muy fácil de vender y los que han podido vender cosas ven que ponen algo en Encontro24 y realmente rapidito se mercadea, como decían. Obviamente, WhatsApp, CereAuto lo estuvieron utilizando mucho en algún momento. En algunos casos, PayPal. PayPal lo utiliza mucho para hacer transferencias que supuestamente son internacionales. Inclusive, muchas veces, el que va a comprar el bien supuestamente es alguien de fuera del país y el bien lo va a regalar a un tercero que está en Costa Rica. Entonces, le dice, hacemos la transferencia por PayPal y te voy a hacer la transferencia por PayPal. Le hace la transferencia supuesta, pero lo que le manda es un correo electrónico igual a los de PayPal y la persona muchas veces envía el bien o recibe un correo, por ejemplo, que hay que depositar alguna comisión que eso se le va a devolver y ya ahí se concreta la acción. Tenemos antes de entrar en lo que es BEC hay un tema que es las estafas nigerianas. Me imagino que muchos las han oído que parecieran de película y de fantasía, pero realmente pasan. Realmente yo he tenido personas llorando en mi oficina por la supuesta víctima que hay. son cartas que supuestamente envían personas por correo electrónico que están en un campo de refugiados en otro país que tienen una gran fortuna y que necesitan pasarla a Costa Rica y ellos se vienen acá después y necesitan alguien que reciba el dinero y que los mande a traer. Bien, ustedes no lo crean, hay gente que deposita 500, mil, dos mil dólares y lo hacen y de verdad tuve un muchacho sentado en mi oficina y él me iba contando el cuento y yo me le adelantaba y después lo dejaba que siguiera yo me le adelantaba y ni así me creyó de que eso era una mentira. Entonces, es un poco complejo cómo los delincuentes hoy en día de verdad piensan cómo actuarían las muchas personas ante un evento. Entonces, realmente es un poco complejo. Quise aprovechar la oportunidad para hablarles un tema un poco diferente que es, se llama BEC, Business Email Compromise. Es una modalidad de fraude donde realmente los ofendidos por lo general son empresas, los montos son muy altos. Acá en Costa Rica tenemos en promedio casos de 40 mil dólares que ya es bastante dinero. El más alto que tenemos acá en Costa Rica anduvo alrededor de los 250 mil dólares en una sola empresa y en otros países y no me extrañaría que en cualquier momento en Costa Rica ya se habla de estafas de 250 mil a 400 mil dólares en una sola estafa. O sea, realmente por eso quise traerlo acá un poco y poder compartir con ustedes. Básicamente BEC lo que hace es que el delincuente logra accesar al correo electrónico del gerente y del área de finanzas y del área de finanzas y ambos correos son comprometidos. O sea, si ustedes se ponen a ver el delincuente teniendo acceso a los correos electrónicos del gerente o de quien toma las decisiones en una empresa y de la gente de finanzas o quien pueda hacer las transferencias electrónicas él ve todos los movimientos de la empresa y él espera comienza a aprender de la empresa poco a poco él estudia analiza ve cómo el gerente toma las decisiones qué ocupa el gerente para tomar las decisiones qué ocupa la persona de finanzas o el que haga las transferencias para ejecutar un dinero y una transferencia poco a poco él comienza ve todos los movimientos principalmente tiene algo importante paciencia espera dar el golpe en el momento que puede le da seguimiento a los negocios más importantes de la organización y por lo general espera que el gerente esté esté de viaje o la persona importante de la empresa esté de viaje y es un momento de vulnerabilidad porque es de vulnerabilidad porque la persona no está accesible siempre en línea no está siempre accesible por teléfono entonces como ellos tienen control de los correos electrónicos por lo general lo que hace es que el gerente le escribe la área financiera y le indica que ya está comenzando a cerrar un negocio ya una vez que supuestamente cerró el negocio le pide al área financiera que realice una transacción hacia una determinada cuenta en determinado país la persona de del área financiera recibe un correo un correo real desde la cuenta del gerente con el mismo la misma forma de escribir del gerente y ejecuta la transacción como les decía la mayoría de transferencias se están haciendo a Hong Kong y a Singapur policialmente y a nivel de bancos es muy difícil recuperar ese dinero prácticamente casi que imposible se habla de entre 200 y 400 mil dólares como les decía cómo acceden los delincuentes a las cuentas de correo electrónico del gerente y de los y de la gente de finanzas por lo general utilizan un keylogger y por lo general utilizan ingeniería social vea que vamos recopilando cosas que hablábamos desde 2007 y 2006 inclusive mucho antes pero digamos un ajo en Costa Rica desde esos tiempos en Costa Rica hemos tenido una modalidad un poco más más pequeña este principalmente son empresas que se dedican a negocios con China entonces este más o menos eso se viene dando desde hace unos tres años las efectuaciones son entre 20 mil y 40 mil dólares y por lo general cómo funciona esto igual comprometen los correos electrónicos se dan cuenta cómo es el tejemaneje de la transacción de la empresa costarricense de la empresa proveedora en China cuando el negocio ya va adelantado la empresa costarricense recibe un correo de su contacto en China y le dice mira tuvimos un problema con el banco X que es lo que normalmente usted me paga vamos a deposíteme en este otro banco en tal país si ya es una relación este de confianza muchas veces eso lo van a ver normal que es el problema reciben la guía de embarque muchas empresas como trabajan le deposito 10 mil dólares para cerrar el negocio cuando usted me mande las guías de embarque le deposito 20 mil dólares más ya llevamos 30 esas guías de embarque de la mercancía el costarricense puede llamar a aduanas o llamar a la compañía naviera y la verificar son reales el problema es que cuando llegan acá a Costa Rica lo que reciben son como mercancía sacos de escombro perdón tiliches es más ni siquiera tiliches ojalá tiliches escombro piedras y entonces ahí es donde se termina ya de conmugar la estafa pero vean que interesante es lo mismo que hablamos de VEC en un principio en una escala un poco más pequeña esto está afectando a empresas digamos más pequeñas entonces si es importante que los que tengan o trabajen en un tipo de negocio así sepan que siempre es importante verificar todas las transacciones los delincuentes principalmente se dedican a buscar digamos vulnerabilidades o beneficios del internet de las nuevas tecnologías y por lo general utilizan lo que es el anonimato que nos da internet y los medios de comunicación actuales acceso masivo a víctimas porque realmente por ejemplo un phishing puede ser dirigido a mi persona por alguna situación lo hemos tenido pero tal vez es más fácil por ejemplo si todos dieron el correo electrónico en el puestito de Banco Proamérica ahora yo puedo tener una lista de 200 personas a quien mandarle un correo electrónico y hacer y y no es cierto y damos nuestra información que por ahí escuché en realidad y quien dice que es de Proamérica se le pidieron un gafete tampoco ¿verdad? si no no de verdad a veces hay que tener cuidado entonces ese acceso masivo a víctimas en internet obviamente es muchísimo mayor ¿verdad? es más fácil de accesar con un solo correo electrónico puedo mandar 2 mil 3 mil 4 mil 5 mil no sé cuántos correos electrónicos y esperar simplemente que esos 5 mil caigan 5 o 6 víctimas y con eso ahí voy poquito a poco ganándome el pan nuestro cada día este mucho es la desinformación de las personas el acceso el exceso de confianza perdón un mundo globalizado o sea realmente nos están afectando estafas de otros lados del mundo este y los dineros ni siquiera quedan en Costa Rica se van para afuera y ni siquiera nos damos cuenta no hay como recorrer uno de los problemas más grandes de internet es la despersonalización a nivel este de todos eso está haciendo que los delitos informáticos aquí no hablo de fraudes realmente sean más fáciles para los delincuentes nosotros contamos más por esta de nuestra vida por la despersonalización y veanlo en Facebook mucha gente gracias mucha gente este en Facebook publica cosas que en la vida real no publicaría o por Whatsapp contamos cosas que de frente a frente tal vez no lo contamos esa despersonalización es importante y poco a poco los que estudian la parte social van a ir sacando más información acerca de esto la evidencia es volátil y difícil de traer porque muchas veces está en otros países y la parte legal y la parte policial muchas veces le es muy difícil poder traer evidencia de un país a otro como recomendaciones para mí el punto más importante de la educación necesitamos crear una cultura informática una cultura digital como quiera llamarle principalmente a nivel personal y a nivel empresarial principalmente también cuidar sus datos no se exponga realmente nos estamos exponiendo nuestra vida desconfíe en todo momento esté alerta utilice un antivirus un fiber si hace negocios importantes establezca un sistema de seguridad en dos factores o sea si vamos a ser víctimas de BEC y solo tenemos que simplemente con el correo electrónico del gerente yo hago una transferencia 400 mil dólares y no de ahora en adelante vamos a hacer una llamada telefónica al gerente directamente o sea es verificar realmente si la situación está pasando utilice sistemas de doble autenticación en bancos que es muy importante busque un banco que le ofrezca por lo menos dos métodos de autenticación y que le mande un correo de verificación y un mensaje de texto es engorroso sí pero es la única forma de protegerse no trafiere dinero por Weston Union o estos sistemas similares que por lo general si la persona le dice ok te voy a depositar casi siempre es una estafa aquí resumí un poquitito las recomendaciones vamos por capas como la cebolla educación personal y corporativa para mí es el primer eje que debemos fortalecer yo como posible víctima no exponer mis datos ya una vez que tengo esto estar alerta siempre desconfiar y por supuesto los sistemas informáticos de protección antivirus etcétera son importantes que ustedes puedan tener o sea realmente es poco a poco ir cerrando francos para irnos protegiendo estos son algunos aliados que en Costa Rica y en otros lados nos colaboran y hemos tratado de coordinar a nivel internacional y que nos retroalimentamos con modos de operar con algunas cuestiones en realidad hay de todo el mundo bueno Interpol que son los principales la Guardia Civil de España la Policía de España la Policía de Monta de Canadá el FBI bueno en realidad son un montón y queremos más Elisa por supuesto ahí está y Misit que estamos trabajando muy de la mano últimamente y básicamente esa es mi exposición agradecerles el tiempo que me permitieron y espero que sea para ustedes de provecho y como siempre digo los que han estado acá espero no tener a ninguno de cliente en mi sección pero gracias gracias